Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas de FIFA 20 tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción Además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción, junto a mi código de descuento Un tutorial donde podéis ver pues como se compran las monedas Y dicho esto, vamos ya con el vídeo Vuelve a FIFA uno de los skillers más clásicos de toda la historia de la saga de FIFA Que es Makai Steven, este jugador era increíble, ¿vale? En Antiguo FIFA, como en el 13 creo que estuvo, en el 15 sobre todo, de verdad, este jugador era increíble Y bueno, lo teníamos en FIFA, por supuesto que sí Pero como lo veis aquí, la verdad es que no tenía nada de buena pinta, ¿vale? Este jugador era un mítico junto también a Magidi y jugadores así La verdad es que era una carta que vamos, para utilizarla este año era bastante complicado Pero bueno, lo tenemos ahí con Ibra, ya que es jugador de la MLS y todavía tenemos la carta de Ibra de la MLS Y aquí tenéis el equipo con el que vamos a probarle Un equipo ahí, pues bueno, de la MLS con jugadores que tenía como Ibraimovic y también a Carlystor Vela que lo tenéis por aquí Y es que mirad el upgrade que le han hecho, es brutal, o sea, es que Vemos aquí los atributos, resistencia, bueno, no está mal del todo, tiene bastante salto Y veremos a ver qué tal hacen los regates Yo este año, como digo, es una carta bastante mala, vale la de plata, ni la he probado Pero bueno, esta, pues la verdad es que me apetece probarla, ¿no? Y por recordar momentos anteriores de cuando FIFA, pues bueno, molaba hacer regates y todas esas cosas Lo malo que tiene 3 de pierna mala, pero bueno, aún así vamos a ver qué tal funciona Y vamos a ver si merece la pena, ya os digo que vale unas 30.000 monedas Si sois skillers, os recomiendo muy fuerte que os la hagáis Y aún así, para los que tengáis un equipo de la MLS, os va a ir genial Y ya os digo, este jugador hace unos regates flipantes Después os voy a enseñar alguna de sus mejores jugadas Bueno, ahí estamos con Makai Steven, madre mía, cuánto tiempo sin probarlo Vale, primero el balón así que lo vamos con él, vamos a ver Si no sé si es ágil para hacer regates y demás Pues por ahora un pelín lento, bueno, no está mal Hostia Vale, vale Makai, vamos Bueno, bueno, no empieza mal, ¿eh? ¡Qué bien Makai, vamos! ¡Qué golazo, qué golazo! Así se empata un partido, así se empata un partido Gran gol de Makai Steven, sí señor Es que joder, le han hecho una cartaza realmente, ¿eh? No está mal, no está mal este gol Vamos ¡Vamos! ¡Ey! ¿Penalti? ¿Qué ha pasado? Penalti, pita, penalti, ¿verdad? ¡Ay, la leche! Vale, pues nada, Makai Steven A ver si sale... No me va a salir, tío, soy incojísimo Dios, el pulso, ¿eh? Para robar banderetas Dios santo Es que ni... Ni habiendo trucos para marcar penaltis Consigo marcarlos Es que... Qué triste ¡Uf! Eso ha sido caño, ¿verdad? ¡Ay! Es que se le quitan muy fácil, tío Es lo malo que tiene este Makai Steven, ¿eh? Se le quitan súper fácil, macho Le miran en plan Te estoy viendo Makai, cuida... Eh, ya, 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 ya se la han quitado Ya se la han quitado ¿Se ha ido? ¿Se ha ido el rival? ¿Se ha ido el rival ahora que ha acabado el partido? Bueno, creo que quedaba la prórroga ¿Pero se ha ido? ¿En serio? ¿O se han ido los servidores? Que también últimamente están... Están graciosetes Pues... Sí Pues nada, chicos Se ha ido el rival Pues nada, por otro Vale, a ver qué tal ¡Ay, muy alta! Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Rabona! ¡No! ¡No, no, hombre! ¡No, no, tío! ¡No, no, tío! ¡No, tío! ¡Qué buena, brazo! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Makai, por favor ¡Estás de broma! ¿Pero cómo sigo jugando después? Pero, pero... Vamos, pero vamos a ver No te creo, tío No te creo, joder Bueno, había intentado un Berkant Vale, vale, me parece guay Bueno, eso ya no tanto, pero bueno Pero salgo en el portero, hombre Ay, 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 ay Vamos Bueno Bueno, bueno, bueno Un gol clásico, ¿no? Como es un jugador skiller clásico Pues hay que hacer algo clásico Que es irse del portero con un simple rainbow Muy sencillo, pero bueno Después de lo que ha fallado No podemos pedirle más, chicos Ya sabéis Rabona, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! ¡Qué bien, Makai! ¡Golazo! ¡Ahí está! ¡Golazo de Makai, Steven! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Makai! ¡Madre mía! ¡Por favor! Por 0-3 Y se va a ir las tostadas ¡Madre mía! ¡Companito! ¡Companito mate! ¡Por favor! Ya está Se va del partido Increíble, por favor ¡Vaya burrada! Y nada, chicos Antes de ir a ver unas cuantas jugadas De la vida real de este Makai Steven decidió Es que, bueno No me ha parecido mal jugador Lo que pasa que, claro Le falta mucho cuerpo ¿Vale? Y se la quitan muy fácilmente Es lo malo que tiene Pero, bueno Por 30.000 monedas Tenemos un delanterazo De la MLS Y además es killer Y para los que llevamos jugando mucho tiempo FIFA haciendo regates y demás Makai y Steven nos traen buenos recuerdos Recomiendo que os lo hagáis Vale, chicos Aquí tenemos las mejores jugadas De Makai y Steven A ver si sale Bueno, empieza ahí con un gran gol A ver si sale una jugada De verdad Que quiero que veáis Porque es increíble A ver aquí ¡Vaya elástica! ¡Por favor! ¡Vaya elástica! Se ha sacado ahí, ¿no? De hecho Jugó con Zipty Creo que jugó con Zipty Ya no sé si en este equipo Porque creo que aquí Estaba jugando Zipty también Bueno, de hecho Creo que ha tirado él Incluso no sé Me suena un montón Pero es que también Ahí está Ahí está Por favor ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo se va! ¡Mira cómo se va! ¡Por favor! ¡Qué burrada! ¡Qué burrada! ¡Cómo se va ahí! ¡Por favor! Vamos a ver esto Creo que está Zipty ahí No estoy seguro, ¿eh? Pero Mira, control de pecho ¡Mira, mira, mira! Y luego la cabeza Increíble Brutal Esa jugada de Makai y Steven Brutal Luego se fue al Celtic Y en el Celtic O sea, yo cuando fui a ver Al Barça en la Champions Jugar contra el Celtic Estaba él también En el equipo Pero al igual que Zipty No estuvo convocado Macho ¡Qué rabia! Porque también lo podría haber conocido Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¡Mira! Está Zipty, tío Que estaba con Zipty También aquí No me he acordado Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha hecho ahí? ¿What? Ha hecho como una especie Fake rabona Rarísima, ¿verdad? No sabía que jugó con Zipty Me estoy quedando Luquísimo ahora mismo ¡Hala, hala! Ha salido Dell Ocho veces Mira, Zipty La falla Zipty Pues marca Makai, Steven Lo veo Lo veo real Y muy normal Por supuesto que sí Mira ahí con la velocidad Bueno, con la derecha También No le ha pegado No le ha pegado nada mal Mira ahí las bicicletas Que hace lo muy bueno Bueno, bueno Ha hecho un Imara Ocus Pocus Ahora un Ocus Pocus Venga, pa'lante Pues parece que se merecía 5 de skills Ahora no lo sé Pero antes ya os digo Sí, sí Se merecía 5 de skills Porque yo se había visto Jugadas Dell, además Y sí Se merecía 5 de skills Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Quién de vosotros Recuerda a este gran Makai Steven A ver si alguno de vosotros Lo probó en su día Incluso pues A vos habéis hecho A esta carta De, bueno Metamorfo Y bueno, chicos Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós Rendo de la ciudad Rendo de la ciudad